Buen día, este es el resumen de las actividades aprenden en casa del 15 de octubre para cuarto grado de la materia de geografía. El tema es distribución de las distintas formas del relieve en México. Hoy vamos a seguir viendo los relieves, pero esta vez en nuestro territorio, en la parte terrestre. Los relieves son las formas de la superficie terrestre, por ejemplo, las montañas son las partes más elevadas que cuando se alinean se forman sierras. Las llanuras son zonas planas, las mesetas, que se conoce como altiplanos, son superficies planas y elevadas, y la depresión son zonas hundidas. Vamos a ver el libro de Atlas. El relieve del territorio mexicano cuenta con grandes sierras, como la Sierra Madre Occidental, Sierra de Chiapas, también tenemos extensas llanuras y las mesetas que se encuentran en la zona centro del país. También encontramos depresiones y también existe algo llamado el eje volcánico transversal. Vamos a ver la simbología. Aquí podemos observar, de acuerdo al color, el tipo de altura que hay en nuestro país. Lo más oscuro se refiere a las zonas más elevadas y la más clara están al nivel del mar. La Sierra Madre Occidental se encuentra al norte y la Sierra Madre Oriental. Todo esto lo podemos ubicar en el mapa. La Sierra de Baja California, la Sierra Madre del Sur, el sistema volcánico transversal, algunos volcanes de esta todavía están activos. Las llanuras del país, como la llanura costera de Jalisco, la meseta es alta al sur y el descendiente hacia el norte. La depresión más importante es la llamada depresión de balsas. La llanura de la península de Yucatán tiene una mínima elevación sobre el nivel del mar. Hay países que no cuentan con tantos relieves. México tiene una gran riqueza geográfica. Después realizan un juego de lotería, pero con los relieves que hoy vimos. Este cuadro se encuentra en el libro de texto de geografía. Amplias extensiones de terreno a pocos metros del nivel del mar. Es la llanura costera. Son las mayores elevaciones. Las montañas. Relieve de escasa pendiente elevado y alejado de las costas. Son las mesetas. Conjunto de montañas alineadas. Es la sierra. Son regiones hundidas y más bajas del terreno que los rodea. Son depresiones. Lugares con poca pendiente que generalmente van atravesados por un río situados entre dos montañas. Es el valle. El reto de ello es observar el mapa de aclas de geografía e identificar los diferentes relieves. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces el link que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.